La adicción se aproxima, Memo Garza. Cuentones, músicos y poetas mazatecos. En explanada municipal por primera y única vez, Memo Garza. No te olvides, pero esto no quiere decir que voy a volver. Con todos sus éxitos, Memo Garza. Un fin de semana aquí en Culiacán, es despertar bichis con una beca. Escondido, si nos da la gana de besar, Memo Garza. Te vi en línea y no me aguanté, quise decirte que en verdad te extraño y que me duele estar. Además con toda la cumbia sonidera, Grupo Astral Cumbia. Siempre recordaré el fuego en tu mirada, tu profundo en mi alma y en mi corazón. Para que no pares de bailar con Astral Cumbia. Miércoles 6 de noviembre, en Santa María, Chilichotla, Oaxaca, Memo Garza. Disfrute engañarte con clase y estilo en el mejor hotel, relacado y tranquilo. Disfrute amanecer enredado en sus piernas. Invita al ciudadano Alejandro Martínez Escobedo, presidente municipal. Evento totalmente gratis. Debelo al máximo.